de las bandas que se dedican al trasego de armas de fuego de grueso calibre que eran utilizadas por la pandilla Salvatrucha. Ocho allanamientos fueron realizados en inmuebles ubicados en Canalito, Zona 24. En el lugar se capturó una mujer y fueron incautadas varias armas de fuego. El operativo fue dirigido contra integrantes de la clica Biwis Loco Salvatruchas de la Mara Salvatrucha, que opera a nivel internacional en los países de Guatemala, El Salvador, Honduras, México y parte de Estados Unidos. Se presume que las armas fueron ingresadas de forma ilegal por pandilleros de otros países y eran utilizadas para realizar actos delictivos en diferentes sectores de Zona 24. En esos domicilios se han encontrado dos armas de fuego automáticas, que es una UCI y también un fusil M16. Se encontró una gran cantidad de bolsitas con marihuana, también piedrecías de crack y cocaína en recipientes pequeños y también se encontró en otro domicilio otra pistola calibre 9 milímetros. Al momento se reporta la aprehensión de una mujer, el lugar donde se encontró las dos armas de fuego, específicamente el fusil y la UCI, dos chalecos antibalas y esta mujer que estará puesta a disposición de el juzgado de turno. La mujer capturada fue identificada como Carla Gabriela Pérez de 23 años, quien fue llevada a torre de tribunales.